Hombre, obviamente, ¿no? Volvíamos a jugar en casa, teníamos claro que en casa tenemos que hacernos fuertes. Empezaba la segunda vuelta, en la que ya no solo son tres puntos, sino también ir dando olas veras a los rivales. Y, bueno, ha sido un partido muy complicado, pero lo importante ha sido que se ha ganado. El equipo sigue con confianza y hay que seguir paso a paso, sí. Siempre muy contento cuando se puede ayudar al equipo con goles, siempre una alegría, ¿no? Pero lo importante, ya te digo, es que el equipo está trabajando un muy buen trabajo, ha hecho una primera vuelta muy buena, a pesar de haber tenido una racha mala de haber perdido o no haber ganado durante varios partidos. Y eso es lo más importante, ¿no? Yo me siento bien, me siento en confianza, es verdad que estoy jugando bastante. Y al final, bueno, contento, se gana, estamos en una buena clasificación, un cierto colchón de puntos. Y al final, pues, eso es lo importante, ¿no? El seguir trabajando día a día, seguir mejorando, que podemos todavía mejorar cositas y seguir compitiendo como estamos haciendo, que llevamos un buen camino. Bueno, sí, siempre, al final nosotros, en cierta manera, jugamos para nuestra afición, ¿no? Nuestro escudo, nuestra afición, nos debemos a ello. Y que ellos vengan y nos animen de esa manera, se ve, bueno, al final, adentro nos da ese plus de energía más para apretar esos últimos balones, que ya de por sí no damos ni un balón por perdido, pero al final ese aliento siempre suma. Y cuanta más gente venga aquí a San Gregorio, la verdad que para nosotros, pues, es una motivación extra y la verdad que muy contento por la reacción de la afición y espero que estén disfrutando como nosotros lo estamos haciendo ahí en el campo.